Hola a todos y bienvenidos a seda acuarias en el vídeo de hoy les quería comentar un tema súper importante bueno me parece de los más importantes en el mundo de los peces es la temperatura bueno cuando iniciamos todos nos hacemos una misma pregunta a qué temperatura tenemos que tener los peces y esto es un dilema ya que nosotros podemos comprar muchos peces y la verdad es que vamos a investigar e investigar y todos nos van a decir temperaturas un poco diferentes pues para nuestra mala o buena suerte cada uno si tiene temperaturas un poco diferente ya que vienen de diferentes climas diferentes países y regiones del mundo así como sus parámetros su temperatura también debe ser buena si no pueden llegar a morir para nuestra súper buena suerte es que la mayoría de los peces que nosotros encontramos en los acuarios en las tiendas de mascotas o en los mercados y tianguis son peces de climas tropicales qué quiere decir esto que son peces que normalmente vienen de centroamérica y sudamérica y como nosotros sabremos su temperatura va a ser siempre cálida los peces y yo al ser de sangre fría necesitan una temperatura más o menos constante y van a depender al 100% de ella para que ellos se puedan mantener saludables van a necesitar que los parámetros del agua no cambien mucho así como la temperatura necesitan una temperatura que no cambien muy bruscamente ya que se pueden llegar a estresar y finalmente pueden morir a pesar de que tienen parámetros diferentes cada tipo de peces y temperaturas diferentes en un acuario comunitario nosotros muy bien vamos a poder mantener una temperatura a la que ellos puedan sobrevivir y esta temperatura va a ser de preferencia entre 24 a 26 grados pero nosotros vamos a poder tener nuestro acuario perfectamente de 22 a 27 28 grados no subiendo mucho la temperatura ni bajándola mucho a pesar de que los peces pueden llegar a sobrevivir a temperaturas muy bajas es muy difícil y pueden llegar a morir hay peces que pueden llegar a hasta temperaturas de 15 a 18 grados incluso menores pero en su mayoría todos los peces que nosotros vamos a encontrar en una tienda comercial ya sean neones mojitas cebras ángeles golfis pez gato pez beta van a estar muy contentos entre 22 a 27 28 grados es una temperatura muy muy ideal para nuestros peces y que no los engañen porque esa es una buena temperatura en el caso del invierno que pueda llegar a bajar la temperatura no se preocupen lo pueden aguantar solamente revisen que no caiga mucho y bueno eso es todo muchísimas gracias por el ver el vídeo suscribanse que vamos comenzando con el pie derecho gracias